En esta ocasión vamos a hacer otro análisis del poder disolutivo que tiene la tecnología, siguiendo unas ideas centrales del libro de Herbert Marcuse, que se llama El hombre unidimensional. En uno de esos capítulos, Marcuse habla acerca de la disolución que la tecnología produce en la sociedad contemporánea, pero antes de mostrar ese poder disolutivo, Marcuse explica que previo al desarrollo tecnológico existía lo que se conoce como la sociedad bidimensional. Es decir, por un lado estaba la alta cultura y por otro la realidad social. Esa relación entre esos dos términos implicaba que en la alta cultura, o a partir de la alta cultura o de los valores defendidos por la alta cultura, se podía criticar a la sociedad, se le podía proponer valores o idealizarla, y también, de alguna manera u otra, el hombre podía ser representado a través de esta alta cultura. Esa alta cultura operaba con una tensión sobre la realidad social para hacer que la realidad social, con el transcurso del tiempo, alcance un plano de mayor purificación o de mayor perfección. Eso sucedía, según Marcuse, antes de que se produzca el desarrollo tecnológico. En lo que al arte respecta, que era justamente aquello de lo cual hoy queríamos hablar, Marcuse va a remarcar que antes de que se desarrolle la tecnología, en esa alta cultura encontrábamos lo que se conoce como el gran rechazo por parte del arte. Existía ese artista bohemio que, con su actividad artística y su propuesta, lo que hacía era criticar la realidad social, para que ésta vaya mejorando, perfeccionándose, y alcance, de alguna manera, la posibilidad que tenía guardada dentro de ella. O sea, es siempre esa relación entre lo actual, lo que la realidad social es, y lo posible. Es decir, salir de esa cultura chata, de esos criterios elementales, para ir hacia otra cosa más sublime. Esto es lo que producía, en la cultura pre-tecnológica, el artista. Cuando se va desarrollando la tecnología, Marcuse explica, yo trato de hacerlo de una manera muy sintético también este análisis, porque es muy extenso, Marcuse explica que todas aquellas obras de arte que tenían un valor de uso, es decir, por ejemplo, una obra de Bach, o una obra de Vivaldi, o los grandes clásicos, o una obra de algún pintor reconocido o escultor, tenía un valor de uso en la medida en que eso tenía que ser contemplado, disfrutado, en un ámbito que le es propio. Y que para poder contemplar esas obras, uno tenía que ir a un determinado lugar, o por ejemplo, ir a un teatro, donde al ingresar al teatro, es como que uno se encontraba con un mundo totalmente distinto al que había en la realidad social concreta en la que uno vivía. Es como que el teatro, al ingresar, inauguraba todo un mundo diferente. Pero cuando se desarrolla la tecnología, dice Marcuse, esas obras que tienen ese valor de uso se transforman en valor de cambio. Es decir, no importa cuán bella es la obra, si es más o menos bella, sino que esa obra va a empezar a valer en la medida en que puede venderse en el mercado, y así reproducirse copias de esa obra, sin interesar tanto ya si es una obra original o no, con tal que la copia sea lo más fiel posible al original. Entonces, de esa manera Marcuse muestra cómo en esa sociedad pre-tecnológica todavía el artista tenía una función, pero ahora, después del avance tecnológico, el artista y toda su producción, de alguna manera u otra, no quiere decir que todo sea así, pero queda como disuelta en su poder de protesta. Porque de alguna manera, una obra de Bach, por ejemplo, que uno podía escuchar en un determinado clima o ambiente, de repente, ahora, puede escucharlo en cualquier galería cuando va de compras. Entonces, en ese momento, es cuando la obra realmente deja de tener ese poder crítico hacia lo social, deja de tener esa tensión con lo social, y empieza a ser tragada por el evento social donde uno vive, y en todo momento, uno puede escuchar esa obra en cualquier lado, por lo tanto, esa obra ya pierde su entidad y su valor de uso, y deviene una obra de valor de cambio. Es decir, en la medida que yo pueda utilizarla para sonorizar determinado espacio, o para musicalizar algo, Bach va a tener ese sentido. Lo mismo sucede con otras obras, que de alguna manera u otra también, a lo mejor para nosotros, no son tan bellas como suele pasar a veces en los pueblos en los que nosotros vivimos, que quizá tenemos pintores o artistas, que a lo mejor no son Picasso, no son determinado pintor reconocido, pero su obra, en la medida que puede entrar en el mercado y se vende y se comercializa, esa obra empieza a tener un valor de cambio importante, y llega a tener un estatuto de importancia. Después, finalmente, lo que podemos decir acerca de esto, es que lo que tiene de bueno este evento tecnológico, es que la conciencia estética, o el gusto que los seres humanos tenemos por el arte, ya no es un patrimonio de algunos pocos especialistas en ese tema, que pueden disfrutar de esa belleza, sino que el gusto también va a ser localizado, depende de dónde uno viva, cómo ha sido formado, y que haya conocido en lo tocante al arte, su gusto, de alguna manera u otra, queda formateado por esas condiciones sociales en las que la persona vive. Por lo tanto, ya, gracias al evento tecnológico que disuelve ese gran valor de uso de las obras de arte, nos encontramos con que hay muchos gustos estéticos, y le damos cabida también a una gran variedad de artistas, que quizás sin ser del renombre de aquellos más famosos, sin embargo, pueden participar también con sus obras y ser valorados como tales. A eso, de alguna manera, los autores postmodernos le llaman el gusto formateado por la condición histórica o social en la que cada uno vive. Entonces, ya no hay un gusto superlativo, sino hay tantos gustos como condiciones sociales encontramos. De esa manera, y después también de otras muy diferentes, el arte empieza a ser tragado por la tecnología, pierde su valor de protesta y demás, pero al mismo tiempo gana en expresiones diversas y en distintas valoraciones que en las distintas culturas se va haciendo del mismo. Pues bien, para la próxima, a lo mejor vamos a seguir hablando un poco más del arte, o quizá también remarcando, desde el punto de vista artístico, el valor de la poesía o la muerte del lenguaje, como, por ejemplo, nosotros en la cultura actual, gracias al evento tecnológico, pensamos la realidad con cliché, es decir, pensamos con imágenes, ya no tanto con palabras. Por ejemplo, vemos salir a alguien de la cárcel y pensamos que eso es la libertad. Lo que tenemos que tratar de mostrar es que antes de que esté la tecnología y veamos por la televisión o internet que alguien sale de la cárcel y nosotros pensemos que eso es la libertad, existía una manera de conceptualizar la libertad que no era susceptible de ser reducida a la imagen. Así que, en la próxima, vamos a tratar de reflexionar en ese otro poder disolutivo de la tecnología, pero recayendo en ese caso sobre el problema del lenguaje, cómo pensamos nosotros cada vez con menos conceptos y más imágenes. ¡Gracias!